Bienvenidos a Santiago Si Me Acompaña, un día más, Verónica Caeiro de Sculpture Gym. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Vosotros sois un negocio. Un negocio se crea para generar ingresos. Pero bueno, esto ya lo hablamos tú y yo de alguna manera en algún otro momento. A la vida también hay que devolverle. Efectivamente, sí. No simplemente la cosa consiste en beneficiarse uno sin devolverle a la vida. Esto es un poco lo que se habla del karma, ¿no? Sí. Entonces hay algo que en estos momentos es muy necesario, que es la responsabilidad social. Que realmente nadie os obliga a esculturas. Nadie va a dar por hecho que desde Sculpture Gym tengáis ningún tipo de obligación en ser responsables con el prójimo. No, no lo tenéis. No, es algo que te sale, yo creo. Nadie te tiene que imponer algo. Es algo solidario. Desde Sculpture Gym queremos hacernos partícipes de este tipo de actos. Me parece algo importante. Entonces hay dos acciones. Habrá más, seguramente, a lo largo del año. Pero hay dos acciones como muy inmediatas, coincidiendo un poco con la Semana Santa. Una se llama, tengo aquí la chuleta porque si no tampoco me acuerdo de todos los nombres, Percusionata. Percusionata. Efectivamente. Percusionata consiste en la Plaza de la Quintana... Platerías. Platerías, Platerías. Estaba dudándolo. En la Plaza de Platerías, el día 22 de marzo, habrá una concentración de niños con elementos de percusión. Aquí también podemos unir, aunque bueno, de una manera así un poco lejana, aquello de concienciación contra la obesidad infantil. Seguir trabajando con los niños. Si en un primer momento, esa campaña de Sculpture Gym trataba sobre concienciar a los niños sobre la necesidad de una buena alimentación, también aquí es necesario concienciarlos con que hay mucha gente que nos necesita y que pequeños granitos de arena suman una gran montaña. Efectivamente. Se coge a los niños y que vayan, niños de diferentes centros, niños incluso de su hijo, cualquier niño que quiera ir allí con un elemento de percusión, llega a la Plaza de Platerías, hay una gran Percusionata. ¿Y esto cómo se transforma en solidaridad? Por cada niño. Una cena. En la cocina económica. Cuantos más niños, más cenas en la cocina económica. Viernes de Dolores, viernes 22 de marzo, Percusionata en la Plaza de Platerías. Cada niño que llegue con un elemento de percusión, una cena en la cocina económica. Y como no queremos que esto quede en una gloria de un día, al día siguiente, el sábado, hay un acto, un festival solidario, que se llama Pasión Solidaria, en el Teatro Principal, de la Hermandad de Estudiantes. ¿Y entonces qué hacéis ahí? Pues aquí, por cada persona que asista al Teatro Principal, también una cena en la cocina económica. Cuanta más gente asista a Pasión Solidaria, que es el sábado 23 en el Teatro Principal, más cenas en la cocina económica. Cuantos más niños acudan el día anterior, el Viernes de Dolores, a Platerías con un elemento de percusión, ¿un elemento de percusión? Cualquiera, sí. Una tartera. Por ejemplo, nos vale también. Para un acto solidario vale todo. Efectivamente, es que ese es el espíritu. Para un acto solidario vale todo. Cada niño que acuda, una cena en la cocina económica. Como decía al principio de esta charla contigo, no teníais ninguna obligación, pero se agradece. Y nosotros encantados. ¿Sabes lo que más me gusta? Que es el tema en el que quizás estás como más discreta. No, hay ciertas cosas de las que da cierto pudor hablar. Y una es la solidaridad. No presumir de ella, pero bueno, como inició, vamos a hacer un llamamiento para que la gente... Venid. Venid niños y adultos. Niños y adultos. Los niños el 22 de marzo y los adultos el 23 de marzo. Verónica, muchísimas gracias. A ti. Cabecera. Llega esta mesa de Santiago. Una mujer que teña muchas ganas de entrevistar. Una mostra más de una gran xeración de grandísimos actores. Blanca Marsillac. Blanca, bienvenida. Gracias, Carmen. Este viernes... Bueno, últimamente tienes una relación muy cercana con Galicia. Todo lo que haces te gusta traerlo a nuestra tierra, ¿no? Sí, la verdad es que soy una mujer muy afortunada porque me tratáis muy bien en este país maravilloso. A mí me gusta mucho lo que estás haciendo en los últimos tiempos porque el mundo del teatro, la verdad, siempre pasó por épocas complicadas. Yo creo que nunca vivió una época. Aún en sus épocas de mayor gloria siempre es un mundo como... Sí, que siempre ha estado en crisis, ¿no? En crisis, ¿no? Yo siempre he escuchado en casa. O sea, en teatro está en crisis. Por eso cuando me hacen preguntas, bueno, ¿y cómo está el teatro? Mira, yo siempre he escuchado que el teatro estaba en crisis. O sea, que ya nacimos con ella. Todo lo que ocurra de ahí en adelante va a ser para mejor. Va a ser para bien. Pues decía que me gustaba mucho lo que estáis haciendo desde tu compañía, que son todas estas pequeñas obritas que realmente sirven para interactuar con el espectador, con personas discapacitadas. Yo vi una de ellas. En esa no estabas tú, pero era tu compañía. Sí. Y es muy chulo. Es muy chulo cómo se rompe por completo la cuarta pared y los espectadores forman parte del espectáculo y disfrutan, ¿no? Sí, es la única manera que yo encuentro de transmitir lo que se siente en el escenario, que es como te cambia todo. Es una tabla de salvación. Hasta el día que se muere tu padre, como a mí me pasó, que me dijo Pedro Sinaga, oye, si quieres cancelamos. Y digo, no, no. Como mejor me voy a sentir esa haciendo la función. Y ese día salía la función y era totalmente Adolfo Marsillat. El manirismo, la forma de hablar. O sea, había bajado realmente, estaba papá en el escenario. Entonces, esa fuerza que tiene, si ya el espectador siente, porque el actor se lo transmite, si le pasa la batuta, les ves cómo se transforman. Y cuando trabajas además con sectores como es el sector de gente con capacidades diferentes, pues los beneficios y la ayuda es tremenda y es muy gratificante, porque estás compartiendo tu pasión. Pero siempre dais un pasito más. No simplemente trabajar con personas con capacidades limitadas, sino que siempre dar un pasito más. Por ejemplo, este viernes, ¿no? Sí. Viernes día 15, en el Auditorio de Nova Caixa Galicia, aquí en el Preguntoiro, traéis un nuevo montaje. Podría ser algo simplemente que sirviese de vehículo, para que ellos interactuasen con vosotros o ellos desarrollasen otras actitudes. Pero no, traes un par de seinetes de los hermanos Álvaro de Quintero. Sí. También es enseñarle a estos chavales, bueno, sería muy necesario enseñarle a cualquier clase de chaval hoy en día lo que eran los seinetes y los hermanos Álvaro de Quintero, ¿no? Sí, efectivamente. Son dos obras, Sangre gorda y Ganas de reñir, que es una mujer que tiene ganas de reñir, y dice a este, según le vea bien y de buen humor, ya verás, se le va a acabar en dos minutos. Y Sangre gorda es un chico que le cuesta muchísimo decirle a la chica que la quiere. Entonces, sí, claro, los Álvaro de Quintero, Adolfo Marsilla, con Una noche blanca con los clásicos, que luego estaremos con la Diputación de Coruña a través del siglo de oro, para que rapeen lo que es el verso. Este es un programa que surge con Lucía Figar en la Comunidad de Madrid y es para secundaria y para bachillerato para explicarles quiénes son nuestros clásicos. Que hubo una dictadura, que hubo una censura, que Adolfo Marsilla hizo Sócrates y el Maratsade, que venían y te cerraban el teatro, que hay una compañía que no tiene tantos años como la Comédie Francaise y la Royal Shakespeare, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y eso es lo que yo intento transmitirles a bachillerato y a secundaria. Y ahora con la Diputación de Coruña... Y utilizando un lenguaje muy de la calle y que no es un coñazo. El hip-hop, el rap, el rock... Que el siglo de oro puede ser muy divertido, pero si te lo explican bien. Exacto. Y entonces esto es una apuesta del presidente de la Diputación y de Mariel Padín, que lo vamos a hacer en abril. O sea, que siempre todos mis, como tú muy bien dices, Carlos, todos mis montajes tienen un aspecto social educativo y aparte de la interacción teatral, contamos parte de la historia, de nuestra historia. Y en este caso con los Álvarez Quintero también hacemos una pequeña introducción. Es el cuarto año con la Fundación Repsol. El segundo año que lo hacemos con la refinería de Repsol en Coruña. Y este año además, bueno, para que la gente lo entienda, consiste en dos partes. Una que es la obra y otra que es la participación. Normalmente la participación era un poco al libitum. Los años anteriores, bueno, cantar, bailar, en fin, improvisar. Y este año hemos ido un poco más allá y los actores salen, se visten de los personajes. O sea, los actores, el público, el público con capacidades especiales, se convierte en actores. Pero adquiriendo, pues eso, todo lo que tienen, todas las herramientas con las que cuenta el actor profesional. En la escenografía, con los mismos tempos, con el vestuario. Entonces el actor profesional hace una acción, dice una frase y el actor con discapacidad, pues lo imita. Y así vamos avanzando a través de estos sainetes. Día 15, que es este viernes, en el Auditorio de Novacaixa, Galicia, aquí en Santiago de Compostela. Llegaron dos ainetes de los hermanos Salvador Quintero, uno era Sangre gorda, creo, ¿no? Y Ganas de reñir. Ganas de reñir y Sangre gorda. Dos obritas de un tiempo limitado, alrededor de 15 minutos cada una. Exacto. Para que no pierdan la atención sobre lo que hay encima del escenario. Exacto, sí, porque ya siendo el cuarto año vamos, pues, haciéndolo más a lo que a ellos les gusta, ¿no? La música, la interacción. Es un aprendizaje mutuo, supongo. Ellos van aprendiendo de vosotros y vosotros también vais aprendiendo de ellos. Sí, la verdad es que son gente que te enseña muchas cosas. Estar en el momento, eso que siempre dice Stanislavski, ¿no? Be in the moment. O sea, no ir al resultado de las cosas, tanto en la vida como en la interpretación. Que un momento, pensar que te va a llevar al siguiente. Ellos lo hacen de una forma natural, como los niños, que miran por primera vez y que están ahí. No piensan en la siguiente pregunta que vas a hacer tú. Y eso es alucinante, ¿no? Porque está lleno de amor y lleno de... Es como si se parara el tiempo con ellos. Para mí es una lección. Yo siempre voy a toda leche, a todas las cosas y es como, venga, tal, 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 me hace replantearme cosas. Me está llamando la atención en toda esta entrevista las... A ver, me está llamando la atención relativamente todas las referencias que estás haciendo al mundo teatral, que las estás haciendo con total naturalidad. Y esconde mucha formación detrás. Yo sé, lo sé, porque por lo que estamos hablando, tú estás muy orgullosa de ser la hija de Adolfo Marsillac. Sí, y también la hija de Teresa del Domingo. También, pero es una losa, como actriz. Porque estoy viendo que hay una gran formación que a veces se olvida y es... Ah, sí, la hija de Adolfo Marsillac. La hija de Adolfo Marsillac. Bueno, yo no te voy a decir que ha sido fácil. Ni está siendo fácil, ¿no? Ni está siendo fácil, pero ahora por otros motivos y sean los principales, como se dice en Fuente Ovejuna. Mira, como le decían a Belmonte, si lo hace bien, derrázale bien al garbo. Y si lo hace mal, de su padre el apellido. O sea, las hijas o los hijos de gente que han llegado y se han mantenido, siempre tienes que parecer... O sea, como que ya lo tienes que saber todo. Sí. Y siempre está la comparación. Hasta que llega un momento en el que, bueno, pues... O te retiras o creas tu propia personalidad. Hombre, Carlos, mi padre es mi padre. Yo ni tengo el talento de mi padre, ni tengo la belleza de mi madre. Tengo lo que tengo. Y estoy muy agradecida. No serías tú, claro. Ya no me comparo. Entonces me da igual que me comparen. Pero sí hubo una época que tenía un complejo de inferioridad. Y pensaba que era un lastre. Realmente nunca voy a ser yo, nunca voy a poder conseguir mis cosas. Siempre voy a ser la hija de él, la hermana de... Es que me da la atención porque estás haciendo constantemente referencias, pero referencias, claro, en la conversación, referencias teatrales que demuestran que hay mucha carrera, mucha preparación. Sí, la verdad es que la hay. Y también es verdad que yo me estoy reservando para más adelante, cuando sea todavía más mayor, poder hacer un personaje donde me dé todo igual y pueda sacar lo mejor de mí. Y ahora estoy más en el momento de empresaria y haciendo una cosa que me apasiona, que es ayudar a los demás. Entonces estoy en ese momento. No estoy en un momento... Mi carrera de actriz está un poco ahora en stand-by, ¿no? Como en un segundo término. Una noche blanca con los clásicos. Esto es otro de los montajes de tu compañía. Me gusta mucho la prehistoria de este montaje, que es que en el 97, creo, en Almagro era, o en Almagro, tu padre se junta con Amparo Rivelles y con María Jesús Valdés. Dios mío, lo hablábamos antes, qué poca memoria tenemos en este país, porque a Amparo Rivelles sí que le sonará a mucha gente, y más en Galicia, por los gozos y las sombras, por ejemplo. Claro, pero María Jesús Valdés, otra gran dama del teatro, que yo creo que salimos a la calle, hacemos una encuesta, y el 90% de la gente, a lo mejor en Madrid sí, pero en el resto de la península... Bueno, yo te digo que estoy con secundaria y bachillerato y no tienen ni idea, o sea, no saben, y además tienen un concepto de los clásicos como totalmente arcaico. Esta es una de las, lo que te decía antes, que en Madrid estamos haciendo con campaña escolar, con muchísimo éxito, y que ahora quiero, con la Diputación de Coruña, trasladar, como la gente con capacidades especiales, a través de la música, ellos conectan muy bien, quiero que lo que hemos hecho con secundaria y con bachillerato, hacerlo con síndrome de Down, con alborde de, y que salgan a rapear el verso. Tú sabes que el verso es una estructura encorsetada, y que los actores, y mi padre fue el pionero en esto, lo que hacemos son diferentes técnicas, como dir el texto con otras palabras, ponle acentos, cántalo, pues rapealo, para que luego puedas decir, poderoso caballero es don dinero, o vivo sin vivir en mí, de una forma que parezca que digas, buenas tardes, ¿qué tal estás, Carlos? Que no parezca que estás haciendo mística, ni que estás haciendo a que vedo. Y ese es el acercamiento, va a ser muy interesante ver a los chicos con capacidades distintas, pues decir que se nos va la Pascua, muzas, y con esa espontaneidad que ellos tienen, y verles rapear, cómo se meten en el lenguaje de ahora, va a ser muy cañero, estoy deseando. Entonces este es un montaje que en principio se estrena en el 97, y ahora tú recuperas... Perdona, sí, es que me... Digo porque la gente dirá, y esto es porque hablan de Almagro en el año 97... Y por qué hablan de repente del rap, es que nosotros hemos tenido entrevista antes de esta entrevista, ellos no lo saben. Sí, mi padre, que además en esa época ya estaba enfermo, y no se lo había dicho ni a Amparo ni a María Jesús, y fueron de giras desde en Almagro, se los pasaron como enanos, porque se los recorrió en toda España, comiendo y bebiendo, que a mi padre le encantaba, era un buen gourmet. Siempre decía, conozco un sitio que está muy bien, y no demasiado caro, y tal, total, que se pegaron la gira del siglo, y se estrenó en Almagro, y es todo un recorrido del 14 al 18, una selección que hizo Adolfo Marsillac, muy bien hecha, unida con una música barroca. Entonces, pues está desde Quevedo, Larcipreste, Anónimos, Góngora, Lope, toda la mística, San Juan, Santa Teresa, y es, cuando lo veo con mi padre, o sea, estamos, además él me da la réplica, ¿no? Es un montaje, lo que quería decir, es que es un montaje de una hora, que él hizo con ellas, y que yo, años más tarde, le hago un homenaje a mi padre, como hizo, con el mismo concepto de lo que hizo Natalicol con el suyo. O sea, hay un momento en que actuáis juntos. Exacto, entonces yo quito a María Jesús con todo el respeto del mundo, y amparo, y me quedo con las imágenes de mi padre, que gracias a las nuevas tecnologías, parece que es como si estuviera conmigo. Entonces, a través de una retroproyección, él dice el verso, me da el pie, y yo me engancho. Por ejemplo, él dice, si te vas a bañar, Juanita, dime a cuáles baños vas. Y digo, ¿por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Y la imagen está, y lo tenemos ya tan medido, que yo meto las expresiones y todo, y él, o sea, es como si estuviera rodado, es alucinante. Y es un baile, es un baile entre los dos, y es precioso, y le veo como hombre, como hija, como mujer, reflexionar sobre los valores de la vida, incluso de la muerte, y su falta de fe, entre comillas, le veo dudar, y es apasionante. Esto es lo inmediato de la productora de Blanca Marsillac, lo inmediato son los ainetes, este viernes, y muy próximamente, casi inmediato también, a continuación, una noche blanca con los clásicos, que es una selección de textos de Adolfo Marsillac, y ahí estás tú, y Mónica Buiza. Exacto. ¿Y después? Bueno, después vamos a ver si terminamos de llevar a cabo un proyecto muy bonito, que es llevar, bueno, ya sabes que estoy muy comprometida con violencia de género y con igualdad, y llevamos con la Junta varios años colaborando. Aquí lo habéis hecho muy bien, pero los recortes son inminentes, pero bueno, creo que vamos a hacer una cosa muy bonita, que es llevar el compañerismo a las clases, a las aulas. Un taller donde los chicos tienen la oportunidad de salir al escenario, y a través de unos ejercicios pueden ser mejores personas. Algo que te esté molestando del pasado, o alguien a quien le quieras pedir perdón. Lo hemos hecho en Madrid, con dos colegios, y ha ido muy bien. Y han salido a decir, incluso en voz alta, sus testimonios. Un caso de un chico que decía que a su mejor amigo, por haber sido homosexual, le había apartado y que se arrepentía de eso. Otras dos chicas que eran enemigas, como se llaman su amistad, y que ahora se había convertido en amigas. Entonces, es enseñarles a los chavales, entre ellos, a respetarse, a tratar a las mujeres como hay que tratarlas, a que no por ser hombre eres mejor, ni por ser mujer tienes menos oportunidades. Es un programa de compañerismo y igualdad, de respeto y de valores para llevar a las aulas. Entonces, estamos intentando, con el director general de Cultura, con Ancho, y con la secretaria de Igualdad, con Susana, a ver si podemos hacer ahí una especie de convenio, miniconvenio, y poder ayudar a los chavales que yo creo que necesitan y que está todo dentro. Es como una bomba a punto de explotar, que están los chavales, pero dicen, me lo pongo a la espalda y no voy a decir nada, y venga, música, internet y tal. Pero hay una gran necesidad, yo creo que están muy deseosos de hablar y de desnudarse por dentro. Es que la verdad, las generaciones venideras cada vez son más herméticas. Pero el teatro nos hace mejor personas. Sí, 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 absolutamente, porque es que no hay nada. Yo siempre estoy muy de acuerdo cuando en las asociaciones de vecinos, siempre me parece maravilloso que hagan grupitos de teatro, aunque sean montajes pobres o muy underground, da igual. Da igual. Que hagan, que se toquen, que hablen, que experimenten. Sí, es que te transforma, tiene muchísima fuerza. Blanca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que entrevista más bonita, Carlos, ha sido un placer. Encantado, encantado de que hayas venido. Espero que no sea la última vez. Espero yo también, que no lo sea. Estoy segura de que no, que me tratáis muy bien. Esta es tu casa, lo sabes. Sí, gracias. Muchas gracias. Nos ahora marchamos para conhecer un poco más el plan comercial de Dental Macía. Ahora tu tarjeta Dental Macía te da más. Nuevas ventajas, múltiples descuentos, plan comercial Dental Macía, solo porque queremos verte sonreír. Patagonia tenda de objetos interesantes. Cada cliente encuentra en Patagonia una pieza exclusiva de cualquier parte del mundo. Somos distribuidores exclusivos de marcas como 1 de 50, Pertegaz, Diesel, Surcana, Disaster, Lavand, Bilifer, Eurescens, Ciclón, Loets, Silicomark. Siempre encontrarás un objeto interesante al mejor precio. Estamos en Rúa Travesa 5, Milladoiro, Disaster, Lavand, Bilifer, Eurescens, Ciclón, Loets, Silicomark. Siempre encontrarás un objeto interesante al mejor precio. Estamos en Rúa Travesa 5, Milladoiro y en Praza Damaía 4, Bertamirans. Puedes consultar todos los establecimientos comerciales asociados a nuestro plan en www.dentalmacía.com porque cada vez somos más. Temos connosco a Xeabel en Constela que podería vir a falar das moitas cousas que fai. Tería que facer moitas máis esta muller, pero bueno. Pero hoxe ximos falar non tanto do seu traballo actoral, sino do seu traballo docente, porque tamén ten unha labor docente. Ben vida, Belén. Hola, que tal? Dicía eu que non vamos a falar tanto da tua carreira, porque xa ofixemos noutras ocasións, pero sí falar de algo moi importante e no que eu sempre insisto moito, insisto moito en conversas privadas, como é a docencia, o formarse. E que a xente que quere actuar e que quere estar relacionado con o mundo do teatro, canto máis se forme mellor, é unha docencia, unha formación constante. Supoño que ti tamén segues a recibir clases de candombé de moitas cousas, non? Sí, claro, eu sempre que podo, algún curso que eu non este traballando nese momento, todos os cursos interesantes que hai por aí, todo é... Está unha profesión como moitas outras, non? Que sempre tens que estarte formando, que sempre tens que estar aprendendo cousas, porque nunca chegas a nada, sempre... E iso é interesante, ademais, non? O non decir, boa, xa está, non, nunca está, porque, ademais, sempre tens algo dentro e tens vicios, tens moitas cousas que sempre ten que haber alguén fora, que mire, que saque, que saque de ti cousas que ainda non saíron. O intercambiar experiencias, moitas veces. Intercambiar experiencias. Para min, os cursos, bueno, eu son dunha asineración aquí en Galicia que non, desfaciadamente, non había escolas. E, claro, a min, colleume por motivos personais, eu non podía irme a estudiar a Madrid, ni a Barcelona, ni a ningún lado. Entón, eu son dos que aprendimos encima do escenario. E, entón, claro, por suposto que ti podes estudiar moitísimas cousas, pero se non estás nun escenario, tamén estás pisando ovos, non? Pero con compartir as dúas cousas, o escenario e a docencia, os cursos... Uf, eu fixe un mollón de cursos. E agora vas impartir un. Os próximos, os vindeiros días, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de marzo, en dúas semanas diferentes, de 4 da tarde a 8 da tarde na Fundación Granel, vas a dar un curso de interpretación. Sí, bueno, é un curso de aproximación. A aproximación, o teatro, eu xa din alguns cursos a moi pequenos, a adolescentes, a maiores. Eu creo que nos cursos é unha cousa que coa xente que, de cando en vez da cursos, o falamos moito que aprendes moitísimo dando tamén. Tamén, claro. Moitísimo, porque ves, claro, desde fora ves un montón de cousas que desde dentro non ves, non? Este é un curso de aproximación as técnicas teatrais. Co cal, perdón que xe interrumpa, pode ir calquera. Calquera. Calquera persoa interesada, pero, pues, interesada a nivel personal, a nivel cultural, a... laboral, o xa... Pero non ten que... Non ti vexes que... Non ten que ter... Ningún tipo de contacto xusto. Ou sí. Ou sí. Pero, vamos, toda... O teatro é unha actividade que axuda a desenvolverse personalmente, socialmente. E todo o que vamos facer, o que vou facer, ten o xogo como instrumento, entón vai ser dunha forma lúdica, non ten porqué asustar a ninguén, porque... Digo porque eu o primero que fun asustai me bastante, pero non ten porqué asustar, porque o que imos facer é a través de xogos, pues, aproximarse, a traballar un pouco a voz, o corpo, a saber expresar, a sentir, e saber expresar o que sintes, comunicarse, a xogar un pouco coa imaginación, coa improvisación, a sacar de nos cousas que as veces é moi difícil sacar, pero sin traumas, sin sufrir, sin sufrir, solo xogando, xogando con moitos elementos, porque, ademais, o teatro, como digo, enriquece, eu creo que enriquece está en todas as terapias que coñecemos, enriquece personalmente e, ademais, a túa relación co que está enfrente. A ver, teatro, fai non os mellor persoas, perdemos medo tocar moitas veces. Claro, moitos, dicen moitas veces, e é verdade, que os actores somos tímidos, non só os actores, xente que se pon o mellor tamén enfrente de unha cámara, trechadores, tal, somos tímidos, pero, entón, e que facemos? Como que nos creamos unha careta que é la é a que vai traballar a través de nos, non? Entón, como vas chupando de isto, pois chega o momento en que a túa relación cos demais xa non é aquel neno tímido que non sabía que se sentía apocado, non? Entón, o teatro sirve moito para isto, non? Para soltar. Son unha chea de días. Bueno, son sete. O que pasa é que está polo medio San José, entón, por eso fixo xe a división, pero son, bueno, hai unhas horas aí. Pero digo como que é un moi bo curso. Sí, eu penso que sí, porque dá, ademais, bueno, queremos que non haxa, se hai máis, farase, non? Unha licencia, pero creo que 15 persoas é fundamental, pois, para traballar individualmente en grupo. Claro, está moi ben, son 15 persoas, son varios días, ou sea, son o 12, 13, 14, 15, e despois 20, 21 e 22 de marzo. O único requisito é te las tardes libres. Sí, este é o único requisito. Te las tardes libres, o que vamos a intentar é que o ambiente xexa o máis, o máis relaxado, o máis, que inspire confianza para que o participante pois poda estar cómodo. O que dicíamos do medo, non? Na Fundación Granel, isto é moi importante, na Fundación Granel, ali ten todo tipo de información. Sí, que ademais, hai un espacio estupendo, estupendo, ali para tirarnos polo chan e para gritar, ou... Claro, o que dicíamos antes, a xente ten como un pouco de medo cando lle dices un curso de teatro, un iniciación o teatro, sabes? Ten ese medo o que falabamos de se me ponen ali a chorar, ou se... Non. Claro, pon un exemplo de, por exemplo, o primero que podería desfacer. Bueno, pois, primeiro é unha toma de contacto porque un pouco estamos ali, para que estamos ali, se é para divertirse, para pasar unha semana, ou se tes ou simplemente tes problemas de comunicación, ou que o que eres pasalo ben, porque é o que se vai facer. Un pouco, hai que dar moitas explicacións, cada un que diga o que quer. Non, non, claro, por suposto, ou como se non quere dicir nada. E, o primero, pois, é un pouco xogar con nos, con noso corpo, facer un pouco de xogar polo espacio, de improvisar, de imaginarte. Dídate conta que nos, desde que nacemos, todos, desde pequenos, xogamos un pouco a... Pois, ti é xo médico, eu xo unha paciente. Pois, eu xo un mamá, e ti é xo papá, ou a filha, ou policías e ladróns, ou sea, eso le vamos dentro. E nos lo van como coartando. E, claro, e vamos perdendo, vamos perdendo ese xogo. E aquí, volver a recuperar, e é recuperar nada, nada traumático, todo o contrário, pois é conseguir a confianza. Hai un xogo moi interesante, que é facer un corro, entón ti pechas os ollos, e tes que confiar nos demais. Entón ti confías en que esas... Deixas te levar. Sí, 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 ese é mote moi conhecido. Deixas te levar, e ti tes que... O sea, non poñer freo. E chega un momento que te tiras pa atrás, e ti tes que saber... O sea, hai xente que se tira perfectamente, hai xente que se agarrota, que te van a soster, por exemplo. Ou a base de palmadas, ter concentración, atención, observar os demais, facer unha observación, pois, de alguén, recordar a alguén que biches pola rúa e intentar imitar. Que biches ti? Que deu esa persona en ti? Eso, xogos coa voz, xogos co corpo, xogos de concentración, de relaxación, hai moito de respiración, tamén, para conseguir ese estado tranquilo que non... E perder un pouco o medo ao ridículo, a ti mesmo, e os demais. E despois o pasas tamén. E o pasas. Bueno, de verdade que despois saís de aí e crease unha relación en o grupo de... de verdade, de amigos. Eu recordo que o primeiro que fu moito antes de meterme en toda esta historia do teatro, moito antes, eu vivía en Ourense e ali había un grupo moi famoso que era Caritel e eu fun a un curso e o primeiro día eu era moi tímida, Vuelvo a decir. E fixerome facer de galiña. Entón, eu... non sei, sentime tan ridícula, tan boba, tan... que non volví. Tardei como un ano en volver. Pero despois, unha vez que perdín esa tontería, pois se enganxei e ata agora. Curso de Inicación o Teatro na Fundación Granel impartido por Belén Constela o 12, o 13, o 14, o 15, o 20, o 21 e 22 de marzo de 4 da tarde a 8 da noite da tarde. Máximo 15 persoas e é unha excusa perfecta para pasalo ben. Sobre todo eso. Sobre todo. Te pases moi ben. Pois, oui. Te pases moi ben. No curso... En a vida. En a vida. Moitísimas grazas por venir. Moi ben. Grazas a ti. E ata aquí o programa de hoxe. Xa saben onde estamos. En Correo Televisión. Isto é Santiago Si. Música Música